Isco por fin descarta su fichaje por el Barça. Esta es la noticia que esperaba todo el madridismo y se ha producido, se lo vamos a comentar enseguida, por una situación curiosa, por una imagen en las redes sociales en la que Isco aparece con una bolsa de patatas fritas del Barcelona junto con sus amigos. Vamos a contar los hechos, cómo sucedieron y por fin, gracias a la bolsa de patatas, Isco ha lanzado el mensaje que todo el madridismo esperaba. No le van a ver con la camiseta del Barcelona la próxima temporada. Ahora, Isco no va a jugar en el Barcelona. Lo vamos a explicar enseguida con Carlos Garayoa y con Antonio Moedano, porque además de que Isco haya dicho que no va a jugar en el Barcelona, lo que ha provocado es calentar el clásico del próximo 23 de abril que se va a disputar en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Ahí ven a Isco besándose la mano después de un gol, celebrando un tanto con la camiseta del Real Madrid. Veremos si la luz de la temporada que viene, porque todavía está pendiente la renovación. Y esta es la imagen, la imagen donde se ve a Isco con sus amigos y la bolsa de patatas en la mesa del Barcelona. Una imagen que luego tuvo que retirar de las redes sociales el jugador malagueño, porque dice que era una broma que le gastó uno de sus amigos. La noticia es, al margen de la bolsa de patatas del Barcelona, Carlos, es que Isco por fin se ha expresado y ha dicho que no va a jugar en el Barcelona. Lo que da de sí una bolsa de patatas, lo que puede dar de sí una bolsa de patatas, pues sí, por fin lo que todo el madridismo estaba esperando y lo que se le reclamaba a Isco, que se pronunciara sobre los rumores que le colocaban en el Barcelona. Se le echaba en cara mucho al malagueño que no dijera nada, que no saliera a desmentir o hablar claramente de su madridismo y su compromiso con el equipo blanco. Por fin lo ha dicho, respira el madridismo tranquilo, porque parece que uno de sus mejores jugadores ha tomado la decisión. Un momentito, Carlos, porque aquí estamos viendo la bolsa de patatas del Barcelona. La bolsa que ha provocado, Carlos, que Isco haya tenido que poner un tuit en el que decía que no me voy al Barcelona, pesados, con la foto quería decir que nos los vamos a comer con patatas. Alamadrid puso un hashtag. Alamadrid, la verdad es que lo primero que le tengo que decir a Isco es que se replantero de sus amigos, porque vaya bromitas pesadas le gastan con la situación que está pasando el jugador del Real Madrid. Pero bueno, la verdad es que lo supo sacar bien, con humor, con el humor que le caracteriza a Isco. Y bueno, por fin ha dicho que no se verá el Barcelona, lo ha dejado claro y parece que tiene intención de renovar con el Real Madrid. Veremos cómo acaba esto, porque yo creo que no es el último capítulo de Culebrón. Ahí está la bolsa de patatas, Antonio, esa bolsa de patatas del Barcelona que obligó a Isco a rectificar su mensaje en las redes sociales. Y al margen de decir que no me voy al Barça pesados, puso otro tuit, Antonio, en el que decía Por cierto, ni he probado la bolsa de patatas. Ha sido mis amigos para meterme caña. Bueno, una buena jugada por parte de Isco. Nadie se cree que haya sido de forma sutil ni de forma accidentada. Seguro que algo tiene que ver, porque además nos deja de ser una foto muy sin más, muy común. Yo creo que al final Isco sabe lo que se juega, sabe que hay muchos millones en juego, sabe que termina el contrato en 2018, que se puede ir gratis el año que viene. Y bueno, yo creo que es una estrategia más de Isco. Un futbolista que además siempre se anda reivindicando a través de la media de comunicación. No es el más prudente del mundo. Yo creo que él y sus amigos al final han trazado un plan como para mandar un mensaje al Florentino Pérez y de paso calentar un poquito el Clásico. Lo que no ha conseguido un periodista, lo ha conseguido unos amigos y una bolsa de patatas romper el silencio de Isco. Bueno, pues eso que se agradece. Los futbolistas siempre son más reticentes a hablar y a dejar su opinión. Yo creo, como te he explicado antes, que es un plan de Isco. No dejarse una estrategia para ganarse una renovación al alza. Y bueno, a ver qué hace Real Madrid. Le toca dar un paso. No se sabe cómo están las negociaciones. Parece que va a renovar. Pero bueno, yo si fuera madridista tendría que tener un poquito de recelo con Isco y su comportamiento fuera y dentro del ECEP. Lo que sí que aparece claro, por lo menos para tranquilidad del madridismo, es que no ver a Isco con la camiseta del Barcelona, pues ya es un alivio. Lo que sigue siendo una incertidumbre, Carlos, es el hecho de si Isco va a continuar en el Real Madrid porque no acaba de renovar. Tú crees, Carlos, y ya te pregunto en tono más serio si sería un error, lo hemos hablado otras veces, que Isco no siguiera en el Real Madrid. Por supuesto que sería un gran error. Yo creo que jugadores como Isco no se encuentran fácilmente. Es que en el mercado no hay jugadores como Isco. Yo entiendo la posición de Isco. Isco no es un jugador indiscutible más que nada porque en el sistema que emplea Zidane, del que está enamorado y del que ha dejado claro que no va a cambiar, no tiene cabida realmente en el once titular tipo de Zidane. La BBC es innegociable. Otro debate que podríamos estar aquí hablando horas sobre si ya se equivoca Zidane y habría que mover un poquito este esquema. Y en el centro del campo, con Kroos, Modric y Casemiro, tampoco tiene un sitio asegurado. Entonces está cogiendo los minutos que va pudiendo con la salida de compañeros por lesión, por rotación. Y eso es un poco lo que pide Isco. Hablamos el otro día. Isco ahora mismo es el jugador número 12. Ha pasado a ser el 15 al 12. Pero es que la cuestión es si Isco se conforma con la calidad que tiene, sabiendo que puede ser el número uno en cualquier equipo del mundo, con ser el número 12 del Real Madrid. Isco quiere jugar, Isco quiere marcar una época y sabe que puede hacerlo en el Madrid o en cualquier equipo. También está bien, yo haría lo mismo si fuera jugador, presionar para conseguir primero una renovación a lanza y que me paguen lo que me tienen que pagar y segundo, pues para pedir minutos. Y a Antonio le voy a hacer la pregunta o una de las preguntas del millón. Juan, parece que tiene que salir uno de los dos al final de temporada. Isco o James, ¿con quién te quedarías y a quién venderías? Yo vendería a los dos. Ninguno ha demostrado una regularidad como para jugar en el Real Madrid. Ninguno ha mostrado una personalidad caballerosa, como exige el club más le hablo de la historia. El mejor club, el mejor equipo y que se supone que tienes que tener una actitud 10. Ni Isco ni James han sabido, bueno, esperar su oportunidad en el banquillo. Siempre han rajado fuera o dentro de su país. En el caso de James, siempre curiosamente de forma cobarde cuando está en Colombia. Y bueno, Isco con estos comportamientos tampoco dicen mucho de su personalidad. Pero bueno, yo vendría a los dos y apostaría por otra opción en el centro del campo. No se sabe cuál. Es verdad que son buenísimos, que son top, que es difícil sustituirlos. Pero bueno, en el Real Madrid tienen que estar los mejores dentro y fuera. Bueno, pues esta es la última hora del caso Isco. Y le ha provocado una bolsa de patatas del Barcelona, que gracias a ella y a sus amigos, no sabemos si en tono de broma o de forma intencionada, por fin sabemos que Isco no va a jugar en el Barcelona la temporada que viene. Y lo hemos analizado en clave de información y en clave de opinión, porque también queremos saber o estamos pendientes de cuál va a ser el futuro de Isco, que aunque no se vaya a ir al Barcelona sigue sin renovar y no tenemos todavía claro si va a continuar la temporada que viene en el Real Madrid. Lo han comentado Carlos Garayoa y Antonio Moedano. Ahora nos gustaría saber qué piensa usted de Isco. Si le parece bien que una bolsa de patatas tenga más influencia que un periodista y le saque una noticia que todos esperábamos. Y si le parece bien que continúe en el Real Madrid o tendría que salir. Como siempre les decimos, nos dejan su comentario en nuestro canal de YouTube. Se suscriben, nos dejan esos comentarios, esas opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, pues nos dan un me gusta.